Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. La que viene en la misma pegatina, pues su página de Facebook se llama exactamente igual, también historias de papel. Me dice que espera que me guste su tag, la verdad es que me da penita abrirlo, pero es que viene tan bien todo envuelto. Dice porque me gusta verte sonreír, mirad que es como lleva para colgar, pues de una mochila, de la maleta, de un álbum, de lo que queráis. Además con bolitas súper 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 pequeñas, nunca había visto ese tipo de colgador tan pequeño. Y me encanta, viene plastificado, por detrás le ha pegado un papel decorado, con lo cual por detrás también es súper bonito. Y por delante la muñeca lleva foil. Es muy muy bonita, espero que, bueno pues que paséis por la página de historias de papel de Jimena y veáis las maravillas que hace. Porque además de que ser una chica fantástica, hace, trabaja muy 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 bien. Y bueno, pues esto puede ser para un regalito así, un detallito que lo hace por encargo también. Y puede ser un detallito que podáis darle a alguien y además viene muy muy bien presentado. Pone me gusta verte sonreír, así que fijaros que se lo podéis regalar a vuestra madre, a vuestra hermana. Bueno y seguramente a lo mejor también tiene para hacer diseños para chicos. Así que nada, que os animo a entrar a su página y ver estas preciosidades que mandan. Bueno, yo le dije que lo iba a usar, lo iba a poner en mi bolso. Pero es tan bonito que me da cosa que se me caiga y se me pierda. Así que al final no sé qué haré con él. A lo mejor lo pongo en algún estuche que esté mejor en casa y que esté segura de que no se me va a perder. Y que si se cae sea en casa. Así que nada, pues muchas gracias Jimena. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, te contestaré con algún detallito también. Espero que te guste. Y pues nada, solo quería eso. Ya sabéis, historias de papel. Hasta pronto. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación. Sobre todo en el grupo Artualizate. En Instagram donde os dejo un montón de tutoriales. Y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, presenta batalla a las enfermedades. Gracias. Gracias.